Hemos visto al principio de este informativo las imágenes de Pablo Alborán llegando a Jaén para participar en los premios El Público y recoger el premio que ha correspondido a este importante cantante. Fue uno de los momentos más esperados, pero hubo otros también emotivos singulares que queremos compartir con todos ustedes. No sabéis lo gratificante, emocionante y bonito que es no sentirse solo, pase lo que pase, así que gracias de todo corazón a toda la cadena por confiar en mí desde el principio. Y cuando se puede llegar a pensar que alguien considera que la cultura y la literatura es lo que nos sobra y lo que cuando hay que hacer el recorte, pues empieza por ahí. Ojalá volviera la literatura también a la televisión pública igual que sigue presente en nuestras casas y en nuestras librerías. ¡Bravo! Ya le coge el bastón. Maestro. Para que luego digan que uno no es profeta en su tierra. ¡Qué maravilla! Todo un éxito y toda una satisfacción para los profesionales de esta casa que Jaén haya sido durante el día de ayer la capital de Canal Sur Radio en toda Andalucía. La gala, que acabamos de ver algunos fragmentos de ella, fue grabada en su integridad por Canal Sur Televisión y será emitida en televisión para que lo pueda ver toda Andalucía, lo que se vivió en Jaén. Es curioso porque, además de ese gran acontecimiento que supuso para Jaén y para la sociedad, hay también una clave muy importante. Se cumplían los 200 años del nacimiento de la Diputación Provincial. Todo ello hizo que fuera un broche de oro para celebrar esa efemérides. Todo un día de vinculación entre Jaén y la RTVE de Andalucía acabó ayer tarde con la entrega de los premios El Público de Canal Sur Radio. Entre los galardonados, caras muy conocidas como el aclamado Pablo Alborán, que recibió el premio Canal Fiesta Radio de manos de Pablo Carrasco, director general de la RTVE de Andalucía. O la actriz Inma Cuesta, satisfecha de recoger el premio en la provincia a la que se siente muy unida, especialmente a Arquillos. Además, el programa El Público ha premiado en esta edición a varios ciennenses. Al Grupo Apache, por su contribución y el concierto que realizó con la Orquesta Sinfónica de Atarse. Un trabajo hecho en conjunto que para nosotros supuso la consecución de un sueño y que hoy se nos reconozca, pues la verdad que nos llena doblemente de satisfacción. El premio de artes plásticas fue para la uvetense Ángeles Agrela. Recibieron menciones el legado del poeta Miguel Hernández del municipio de Quesada y el Festival Internacional de Teatro de Cazorla. Cazorla pretende también, con su festival de teatro, hacer felices a aquellos que nos acompañen y decir a toda Andalucía que tenéis las puertas abiertas, que Cazorla es vuestro pueblo, que el otoño espera el festival de teatro. La satisfacción de la familia de Miguel Hernández por el cariño y la sensibilidad con la que ha sido acogido el legado documental de Miguel Hernández. También pasaron por la instrucción ferial para recoger su premio, entre otros, el tenor de Bujalance Pedro la Virgen, el escritor novense Pablo Gutiérrez, o Eulogio Carmona, al que se le ha reconocido solidario por ofrecer su casa a una familia en Vera. Las intervenciones de los premiados y la música en directo hicieron la gala emotiva y amena. La unión de Canal Sur y Jaén tuvo el mejor de los finales. La gala se clausuró con la sentida interpretación del himno a Jaén, con letra de Miguel Hernández interpretada por Valderrama. Andaluzes de Aé, aceituneros altivos, decime en el alma que es... Ellos y ellas recogieron los galardones, pero ayer el gran premio fue para la provincia de Jaén. Con esa satisfacción nos vamos, enseguida vienen más noticias. Gracias por estar ahí, muy buenas tardes. Gracias por ver el video.